Solo faltan 12 días para que los capitalinos disfruten de las fiestas patronales en honor al divino Salvador del mundo. Y en el marco de estas festividades, personal de desechos sólidos inició una mega jornada de limpieza en las calles aledañas al Estadio Cusquetlán. Es importante que antes de las fiestas que vamos a celebrar, instalar lo que es la parte de las actividades que se van a realizar por parte de todas las dependencias de la Alcaldía de San Salvador. Bajo el liderazgo de nuestro alcalde. El plan consiste en realizarlo en el antes, el durante y el después. Hoy vamos a iniciar en lo que es ya la fase del antes, en el cual vamos a preparar todas las condiciones adecuadas que tienen que ver con la limpieza, con la seguridad, con el alumbrado, la vía pública. Y vamos a trabajar con las diferentes dependencias. La Dirección Municipal de Desechos Sólidos va a realizar lo que es la limpieza de maleza. Entre las acciones que diariamente realizará el personal de desechos sólidos es barrido de calles y aceras, chapoda de maleza, limpieza de tragantes, entre otras acciones. Por su parte, el personal de salud de la Alcaldía de San Salvador tomará la temperatura y sanitizará a cada visitante. Y para el ingreso al parque de diversiones, sí van a haber controles en cuanto al tema de sanitización. Va a haber un puesto de la unidad de salud en la parte interna y va a haber un puesto también de lo que es promoción para la salud de la Alcaldía de San Salvador para cualquier situación que se nos pueda prestar de algún incidente que podamos tener que atender inmediatamente y también con el tema de los controles de bioseguridad. También hay nuevas reglas para los más de 300 comerciantes quienes venderán sus productos durante los siete días de las fiestas patronales. También se les está pidiendo la cartilla de vacunación con al menos dos vacunas para que puedan tener su puesto asignado y ya el día de hoy se empieza a asignar estos puestos que son 300 los vendedores que van a estar encargados del tema de alimentos, de bebidas. Cada quien tiene que tener sus permisos de funcionamiento también al día para que puedan mantenerse con nosotros. Mientras que el uso de la mascarilla continúa siendo opcional en el Parque de Diversiones, tanto para los visitantes como comerciantes. Una vez más el Parque de Diversiones para las fiestas de agosto que se realizarán del 1 al 7 el próximo mes se instalará en los alrededores del Estadio Cuscatlán para que usted, familia salvadoreña, pueda disfrutar con sus amigos. Javier Ponce, Telenoticias 21.